Hoy nos vamos rumbo a Palmaval, nos contaron que hay unas cataratas muy bonitas y pues vamos a descubrirlo. Bueno, aquí estamos ya en el camino y desde aquí vamos a lograr observar hacia allá. Vemos las cataratas ya, aunque se ven poco cerca, pero está lejos. Miren ustedes el camino, es un poco peligroso, no es bonito que digamos. Ahora sí, a correr se ha dicho, porque los que van conmigo me están dejando a correr, a correr. Bueno, aquí llegamos ya a las cataratas, pensaba que acá era, pero todavía tenemos que caminar más. Miren el camino que nos espera para poder llegar a las cataratas. Ahí estamos, nos vamos caminando, ahora sí acelerando un poquito el paso y por fin creo que ya, ya, ya llegamos. Vamos señores y señoras, llegamos después de un largo, largo camino, una caminata que hemos caminado y ya estamos aquí. Bueno, al fin logramos estar aquí en las cataratas, ahora sí vamos a bajar abajo. Ahora sí vamos a bajar, a observar abajo, pues y parece bonito, pero está un poquito feíto. Pero ahí vamos, vamos despacio, despacio, despacio. Ahora sí vamos a ver si nos aventamos. Ay, nos aventamos, nos aventamos, a ver, uno, dos y, uy, no, 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 mejor no, porque están bien ondas. Y desde aquí logramos observar hacia arriba las cataratas, se ven preciosas, preciosas, ¿no? Pero ahora sí a subir más arriba, imagínese, parece bonito, pero está un poquito feíto. Así que los que vamos tengamos mucho cuidado. Y aquí estamos mirando el paisaje para ver si podemos grabar. Aquí estamos, ahora sí queremos grabar algunos videítos y a grabar, se ha dicho. Bendiciones, bendiciones, saludos.